Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al lanzamiento de la primera edición de las perspectivas de energía para América Latina. Yo estoy a cargo del equipo de comunicaciones y estoy con el director ejecutivo de la IE, Fatih Birol, y la coautora Stephanie Bukert. Estamos contentos de tener además líderes de tres instituciones internacionales involucradas en los temas de energía en América Latina para comentar juntos este informe. En el marco del evento de hoy, escucharemos primero al director ejecutivo Fatih Birol y luego señora Bukert presentará las conclusiones principales. Luego nuestros tres invitados del Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Energía para América Latina y la CEPAL reaccionarán a este informe. Podremos luego tomar preguntas de periodistas. Para los y las periodistas, no duden en mandar sus preguntas por la función Pregunta y Respuesta a lo largo de la presentación y tendremos una pausa de dos minutos tras la presentación para que hagan presuntas y preguntas. Y con esto le doy la palabra al director ejecutivo Fatih Birol. Muchas gracias, estimado Jethro. Bienvenidos y saludos a todas y todos en nombre de la Agencia Internacional de Energía y desde su sede. Como lo acabamos de escuchar, estoy muy alegre de poder compartir hoy con ustedes algunas conclusiones principales de nuestra primera edición del informe para América Latina. Este informe, señoras y señores, acontece para nosotros en un momento crítico para América Latina. Esto porque si miramos el mundo, el sistema energético mundial, que es lo que hacemos a diario aquí en la AIE, podemos ver que la transición hacia la energía limpia está avanzando rápido y más rápido que muchas personas lo piensan. Y esto constituye una gran oportunidad para que América Latina sea un actor clave de esta transición y que se beneficie de esta transición en forma muy importante. Es por eso que nos pareció importante escribir este informe. La segunda razón fue que estamos observando hoy en América Latina que muchos gobiernos están poniendo los temas energéticos o de energía limpia y de cambio climático como prioridad para los programas gubernamentales, que sean gobiernos nuevos o gobiernos ya en ejercicio. Y por eso pensamos que esto sería una contribución oportuna para estos gobiernos. Este informe se ha hecho gracias a un equipo grande en nuestra agencia y dos de los autores principales están conmigo hoy. Mi colega Stephanie Bucat, estimada colega, muchísimas gracias a usted, a su equipo y mi colega Bionvara, que es el segundo coautor. Estoy realmente impresionado por la profundidad y el campo abarcado en este análisis. Mis colegas no solo se enfocaron en el conjunto de América Latina, sino que además hicieron un análisis por país para algunas economías y países grandes de la región, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México o Costa Rica. Todos estos países ya tienen una estrategia energética y tienen este análisis para su consideración. Y me impresiona también que a lo largo de este estudio, que requirió casi un año, mis colegas estuvieron en estrecho contacto con los gobiernos de América Latina, con los actores industriales, con las ONGs, con los círculos académicos, y vieron talleres y círculos de discusión y nos beneficiamos muchísimo de estas contribuciones. Quiero agradecerles a todos por sus contribuciones hoy. Estimados colegas, cuando miro este informe, para mí se resalta un mensaje claro, y es que América Latina tiene una inmensa oportunidad a punta de dedos. Y yo les decía que la energía limpia está avanzando rápido. Y pensamos que una nueva economía de energía limpia está emergiendo a nivel mundial y que América Latina puede ser un beneficio beneficiario clave gracias a todos los recursos de los países de la región. Estos recursos van desde los combustibles existentes tradicionales, como el petróleo, el gas, hasta el litio, la hidroelectricidad, los biocombustibles, la energía eólica y otras fuentes de energía limpia. Los países de la región tienen una reputación impecable en cuanto a la sostenibilidad. Y la sostenibilidad es parte misma del ADN de los y las decidores políticos de América Latina. Hay países, partidos, gobiernos van y vienen, pero esta sostenibilidad está en el ADN de los países de la región. Y viendo las cifras podemos ver el impacto. Por ejemplo, en la generación eléctrica, la huella carbono de América Latina es de las más bajas del mundo. Es aproximadamente la mitad del promedio mundial gracias a la hidroelectricidad, la bioenergía y otras fuentes. También analizamos los sistemas energéticos actuales y constatamos que los países sí tienen petróleo y gas. Aunque estemos viendo una transición hacia energías limpias, sabemos muy bien que el petróleo y el gas permanecerán con nosotros por varios años más, y que su contribución debe ir lento, pero seguramente declinando para alinearnos con nuestras metas climáticas. Y por mientras, los países aprovecharán estos recursos, que sea petróleo y gas, biocombustibles u otros. En cuanto a minerales críticos, el informe lo muestra, los países en la región tienen un inmenso potencial. Cuando vemos los vehículos eléctricos, los paneles solares, las baterías, sabemos que necesitamos minerales críticos. Y los países de la región tienen un inmenso potencial, por ejemplo, el litio, que es un mineral crítico central, y la región tiene aproximadamente la mitad del potencial mundial del litio. Lo llamamos el triángulo del litio, que es Chile, Argentina y Bolivia. Pero no tan solo hay litio, hay también otros materiales importantes como el cobre. Que es un componente central, y ahí hay en Chile, en Perú y en México, con recursos de cobre, de plata, de grafito también, níquel, otros materiales. Hay un tremendo potencial de minerales críticos. Y tener el potencial de algo y luego beneficiarse económicamente de esto es otra cosa. Y por eso tenemos este informe, para formular sugerencias para con los países, para ver la mejor forma y aprovechar al máximo los beneficios económicos de estos recursos. Ahora, sabemos que los países de la región están pasando por tiempos económicamente difíciles. Desde hace ya una década el crecimiento es bastante lento comparado con los promedios globales. Es alrededor de un tercio del ritmo del crecimiento económico mundial que se está observando en América Latina. Pero pensamos que todos estos recursos energéticos, que sean tradicionales o limpios, constituyen una importante oportunidad para movilizar estos recursos al servicio del crecimiento económico de hoy y de mañana. Tratándose de la responsabilidad climática de estos países, aunque los países de la región no sean los mayores contribuidores a las emisiones mundiales de CO2, la mayoría de los países sí hacen contribuciones y promesas ambiciosas y se han comprometido fuertemente. Y pensamos que si se cumplen estos compromisos en el ámbito de la energía limpia, habrá mucho petróleo y gas que se produce hoy, que se usará para exportaciones trayendo divisas a las economías. En cuanto a energías renovables, también existe una tremenda oportunidad. Pensamos que la energía solar, eólica, biocombustibles serán los tres grandes motores de la expansión de las renovables en la región. Y también están las nuevas tecnologías de las renovables, que son amplias oportunidades también para la región. Si uno mira el costo, que es un tema fundamental para el hidrógeno verde o el hidrógeno de bajo costo, hay países que van desde Chile hasta Brasil, de Colombia a Argentina, y muchos otros que están presentando algunas de las formas más eficientes en términos de costo para producir el hidrógeno verde. Y es una tremenda ventaja que todos los países del mundo, casi todos quisieran poder aprovechar este potencial de hidrógeno a nivel nacional, y también mediante importaciones desde los primeros detentores de estos recursos, que en este caso están en América Latina. En cuanto a minerales críticos, también quería mencionar, como aparece claramente en el informe, que el hecho de tener los minerales críticos en su país es un punto de partida. Pero la pregunta para nosotros no es tan solo exportar estos minerales, sino afinar y tratarlos a nivel nacional y tener más valor agregado por estos recursos. Yo creo que esto es lo más importante, y los países deben contemplar no tan solo la exportación de materias primas o minerales crudos, sino afinar, trabajar, procesar y luego exportar el producto. Para nosotros hay temas que los gobiernos deben tomar en cuenta, como lo decimos en el informe. En primer lugar, el hecho de que la transición hacia la energía limpia tiene que ser ordenada. No se puede pasar de un día a otro a una economía basada en el petróleo y en el gas a, de repente, tener todo basado en las energías renovables. Se requiere una transición progresiva que tiene que ser bien diseñada por los gobiernos y los gobiernos tienen este papel de pilotar la transición y asegurarse que los países estén listos para el próximo capítulo de nuestras economías, que son de ser economías de energía limpia. Y para dar este paso de hoy a mañana en forma ordenada para maximizar y aprovechar los recursos de energía. Segundo, pensamos que esta transición hacia la energía limpia debe hacerse en forma justa y equitativa. Debemos asegurarnos que todas las categorías y todos los segmentos de población se beneficien de esta transición. Y en especial los grupos de menores ingresos y todas las poblaciones más desventajadas. Necesitamos ver una transición limpia con el apoyo de la opinión y por lo tanto la equidad y el hecho de que sea justo es muy importante. Sabemos que el acceso a la electricidad y el acceso a la cocina limpia sigue siendo un problema en algunos países y para nosotros esto debe ser una prioridad. Además, nuevamente quiero insistir, los depósitos y yacimientos de minerales críticos de la región son una mina de oro. Sé que no es oro, pero sí es oro para los países y la economía y cómo se pueden aprovechar es clave. Si uno exporta simplemente mediante negociaciones comerciales, queremos decirle a sus gobiernos, por favor, negocien, negocien duro con sus compradores. Y vean todo el panorama mundial, no solo hoy, sino mañana, porque los precios van a ir seguramente subiendo. Entonces hay que negociar bien con los socios comerciales. Pero también, como les decía antes, asegúrense que tengan las capacidades de inversión para trabajar con las empresas de su país o de otros países para tratar y procesar y tener estas industrias refinadoras en sus países antes de enviar a otros mercados. Y aquí los países de América Latina tienen una ventaja mayor comparados con otros exportadores potenciales de minerales críticos. Porque si se procesa en América Latina, dada la opción de energía y electricidad limpia que ya existe, la huella de carbono de este procesamiento va a ser muy leve, lo que es una posición muy ventajosa para estos países. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Según este informe redactado por mis colegas, se dice claramente que hay tres ámbitos. Primero está la inversión. Hoy la inversión en energía limpia en la región es de unos 75 mil millones de dólares estadounidenses al año. Pero para tener una transición ordenada para que América Latina sea una fuente de energía limpia para el mundo, hay que llegar a 150 mil millones de dólares estadounidenses al 2030. O sea, duplicar. Es importante porque hay un potencial, pero necesitamos que los inversionistas vean este potencial, que vean que hay un estado de derecho, que hay regímenes democráticos y que hay un buen potencial de crecimiento económico. Y yo creo que con las buenas políticas en los países no habría dificultad, van a fluir las inversiones y se duplicarán las cifras actuales. Segundo, queremos hacer un llamado a las organizaciones internacionales y a los países del mundo para que apoyen la transición hacia la energía limpia de esta región. Yo creo que las instituciones financieras regionales e internacionales deben apoyar esta transición en América Latina. Es beneficioso para estos países, pero también es positivo para la economía mundial y nuestra sostenibilidad. Y en tercer y último lugar, nosotros pensamos que la cooperación regional entre países será ventajosa para todos los países de la región. Hubieron muchos esfuerzos valiosos, por ejemplo, en el marco del Mercosur, tal vez no ha sido aún un éxito rotundo, pero sobre la energía y en especial la electricidad u otras fuentes, la integración regional y tener una estrategia clara a nivel continental sería beneficio, sería ventajoso para todos estos países. Y en cuanto a la Agencia Internacional de Energía, esperamos que este informe, que es la primera edición para América Latina, que brinda una contribución para llegar a esta estrategia para tener buena cooperación regional entre países de América Latina. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, señor director ejecutivo. Vamos a escuchar las presentaciones de los informes, de las conclusiones del informe por Stephanie. Adelante, Stephanie. Muchas gracias. Estoy muy contenta de presentar algunas de las principales de la primera Latina en Argentina. La Latina en el Caribe representan 8% de la población global, 7% de la economía global. Muchísimas gracias. Efectivamente, vemos cómo esta región puede desempeñar un papel muy importante. Vemos cómo en esta región, como ya lo ha dicho el doctor Virol, pueden desempeñar un papel muy importante. Pero vamos a ver las particularidades de cada país, puesto que cada cual tiene sus propios recursos geográficos distintos. Vamos a empezar, vamos a ver cómo la región se compara con la media mundial. Primero que nada, pues los combustibles fósiles, que representa alrededor de dos tercios del mix energético de la región. Es una cifra considerablemente inferior al 80% de la media mundial. Esto está especialmente relacionado con el menor papel que desempeña el carbón en el mix primario de la región. El carbón representa menos del 5% de su combinación primaria, muy lejos del 27% observado a nivel mundial. La demanda de carbón se ha estancado. Vamos a ver cómo en promedio el petróleo sigue siendo el principal combustible utilizado en la región, representando el 40% del suministro total de energía en América Latina y el Caribe. Vemos cómo vemos que esta demanda de petróleo está impulsada principalmente por los sectores del transporte y la industria. Vemos cómo la energía hidroeléctrica desempeña un papel muy importante y, de hecho, contiene los sectores eléctricos más limpios del mundo. Las energías renovables representan el 60% del mix eléctrico. Por ejemplo, Costa Rica y Paraguay, 45%. Vemos cómo en el sector transporte, vemos cómo los biocombustibles representan un significativo porcentaje, el doble del porcentaje mundial. Pero efectivamente vemos cómo de alguna manera la eficiencia energética está un poquito a la saga en esta región. Vemos cómo es más baja. Ahí se puede realizar toda una serie de mejoras. Vemos cómo los efectivamente menos de un tercio de los países cuentan con normas mínimas de rendimiento energético para los motores industriales o los electrodomésticos. Y pocos tienen códigos energéticos obligatorios para los edificios. Vemos cómo hay toda una serie de opciones en estos países en la región. Primero que nada, en lo que se refiere a los recursos naturales. Vemos cómo la región es rica en recursos. También tiene toda una serie de recursos, pues energías renovables. Vemos aquí en el mapa. Vemos los recursos solares y de alta calidad. Y también los recursos eólicos. Vemos aquí cómo podemos mantener la electricidad de bajas emisiones. Y también hidrógeno de bajas emisiones con costos muy competitivos. Vemos cómo la región también es un actor clave en el actual suministro mundial de petróleo y gas. Vemos cómo se exporta el petróleo crudo y el gas. Pero vemos cómo esta región tiene reservas significativas de minerales críticos, sobre todo el litio y el cobre. Entonces, vemos cómo con estos grandes recursos y las innovaciones en sus políticas, vemos cómo esta región puede efectivamente acceder a todos los mercados actualmente. Ahora, si vamos a los recursos naturales, estamos hablando del petróleo, el cobre. También vemos aquí el petróleo, perdón, el petróleo en la demanda total de energía. Vemos cómo el crecimiento económico va a basarse también en el petróleo. Vemos, no obstante, que hay una baja de su importancia. Vemos cómo hay diferentes caminos distintos. Vemos aquí en los diferentes escenarios, los escenarios de las promesas anunciadas. Aquí vemos una reducción principal del sector transporte gracias al aumento del transporte público, aumentos de eficiencia, también una mayor importancia de los biocombustibles. Vemos cómo va a haber cada vez más coches eléctricos en este escenario, el APS. Vemos el escenario de promesas anunciadas. Vamos a ver cómo va a haber una proporción mucho más significativa de autobuses y vehículos eléctricos que están circulando en los países como Chile y Colombia. En Colombia vemos cómo son los países que tienen una mayor flota eléctrica. También vemos la electrificación de la industria y de los edificios también. A la vez, podemos observar aquí en el gráfico la producción de petróleo en la región aumenta de aquí al 2030, sobre todo a través de aumentos en Guayana, en Brasil. En el periodo que va de aquí al 2030, estos dos países, Guayana y Brasil, son dos de los tres países que más van a aumentar su producción en el mundo. Y si vemos en el caso del escenario de promesas anunciadas, vamos a ver cómo va a haber un aumento de dos millones de barriles diarios. Esto beneficiará también al suministro mundial. Vemos cómo puede suponer riesgos comerciales. Estamos viendo que el mundo está disminuyendo su demanda de petróleo. Como se mencionó al principio, vemos cómo las energías renovables representan hoy el 60% del mix eléctrico y el carbón desempeña un papel limitado en la región. Estos dos factores confieren en América Latina y el Caribe, uno de los mix eléctricos más limpios del mundo ahora y en los próximos años. Actualmente, la producción de un kilovatio hora en la región de losa de electricidad emite una media de 206 gramos de CO2, la mitad de la media mundial. De aquí al 2030, según el escenario de promesas anunciadas, va a partirse por la mitad. Esto está vinculado al hecho de que la mayoría de la electricidad ahora se va a producir a través de fuentes renovables. Por supuesto, cada país tiene su propio camino en estas promesas anunciadas. Muchos países como Colombia y Brasil, bueno, están sobre todo basándose en la energía hidroeléctrica, mientras que otros países pues están más concentrados en las energías hidroeléctricas y solares. Vemos cómo estas economías emergentes, vemos cómo ellos van a poder, pues cuentan de hecho con una plataforma que les dará un impulso para ir potenciando estas energías renovables. Vamos a hablar ahora de emisiones. La región representa el 5% de todas las emisiones de gas de efecto invernadero. Vemos cómo las políticas actuales, vamos cómo van a llegar a una estabilidad del nivel actual de aquí hasta 2030 y serán 10% más elevadas en el 2050. Vemos cómo el escenario de promesas anunciadas, si se cumplen. Vamos a ver aquí cómo se permitirá llegar a estas curvas. Luego vemos cómo estamos hablando de 200 millones de toneladas de CO2. Ahí hay una brecha de implementación en lo que se refiere a estas promesas anunciadas. Por esta razón es muy importante que se sigan aplicando toda una serie de políticas. Vemos cómo todavía no están al nivel necesario para llegar a las emisiones en netas cero de aquí al 2050. Todavía no se puede llegar en el estado actual. Pero vemos cómo en lo que se refiere a la producción de petróleo y gas, vemos cómo la mayor parte de los países han firmado diferentes compromisos. Pues se va a poder reducir el compromiso mundial contra el metano. Van efectivamente a bajar los niveles en un 30%. Además, las emisiones del sector agrícola que representan una gran parte de las emisiones de gas de efecto invernadero van a reducirse. Esto sobre todo gracias a la reducción de la deforestación. Vemos como el 80% de los bosques de la región se encuentran en países que forman parte del compromiso de Glasgow con el objetivo de tener la deforestación de aquí al 2030. Entonces vemos pues que la región de América Latina y el Caribe tiene todos los ingredientes para poder lograr una transición centrada en las personas e inclusiva como ya lo habíamos puesto de relieve. Primero, mejorando acceso a acceso universal a la cocina limpia para, vemos aquí, cómo podrían beneficiarse 30 mil personas, siguiendo con el acceso a la energía. Hoy en día no todo el mundo tiene acceso a la electricidad en la región. Y la transición hacia la energía limpia nos va a permitir proponer puestos de trabajo, un crecimiento de los empleos, energías limpias de 3 a 4 millones, lo cual podría contribuir a incorporar a los trabajadores a la economía formal. Pero necesitamos pues un impulso en las inversiones. Las inversiones necesitan efectivamente duplicarse. Es necesario pasar de 1 a 1 a 4 a 1 a favor de las fuentes limpias en la década de aquí al 2030. Vemos cómo esto ya se tiene que ir previendo. Pero más allá de esta transición, de su propia transición, América Latina y el Caribe puede asegurar su posición en la transición enérgica mundial. Es decir, pues, impulsando los biocombustibles, vemos cómo puede impulsar la seguridad energética. Segundo, aumentando y mejorando la producción de bajas emisiones. Vemos cómo se puede efectivamente producir hidrógeno también y los minerales críticos. Es necesario pues llegar al 2030 e ir utilizando efectivamente las nuevas energías renovables. En cualquier caso, el éxito al aumentar la producción de los biocombustibles y producciones de bajas emisiones requiere, por supuesto, toda una serie de normas sociales, medioambientales y económicas, incluyendo las comunidades locales. Para concluir, América Latina y el Caribe están en una buena situación para seguir potenciando su crecimiento económico y llegar a efectivamente a una transición segura hacia las energías renovables y sostenibles. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Me gustaría ahora darle la palabra al señor Ariel Yepes, el responsable del sector energía y de infraestructura. Él está en Montevideo, en donde ahí vemos cómo se está llevando a cabo una reunión. Señor Yepes, le damos a usted la palabra. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a toda la comunidad de la energía de América Latina y a nuestros colegas en la Agencia Internacional de Energía. Es un privilegio para el Banco Intermeccano de Desarrollo dirigirnos a ustedes en la presentación de este informe de las perspectivas de la energía de América Latina. Es un gran honor el haber participado en el proceso de consulta. Vemos cómo ahí tenemos toda una serie de avances en este tema. América Latina está en una transición energética, tomando, bueno, esta transición centrada en las personas, los grandes críticos, la transición de las economías productoras, el hidrógeno, los renovables, la integración regional. Efectivamente, vemos cómo América Latina tiene prácticamente el 60% de su electricidad de fuentes limpias. Las ambiciones de América Latina no tienen que detenerse ahí. Vemos cómo 60 países se han prometido a llegar al 70% de energías limpias en esta transición de aquí al 2030. En el Banco BID, nosotros damos apoyo para descarbonizar las economías. Esta integración regional es crítica. En este sentido, las iniciativas de integración tienen que seguir adelante. Junto con el fondo, hemos establecido toda una serie de fondos para acelerar la transición hacia una transformación más limpia. En lo que se refiere al hidrógeno limpio, el BID ha dado apoyo al desarrollo de una estrategia, de las estrategias nacionales de hidrógeno limpio. Y esto es fundamental para nuestra región. Vemos cómo este informe sobre las perspectivas de la energía de la Agencia Internacional de la Energía será un documento que nos permitirá seguir adelante en este camino hacia la transición energética limpia. Muchísimas gracias. Gracias, señor Jeppis, por unirse a nosotros desde Montevideo. Ahora es un verdadero placer escuchar de Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de OLADE, de la Organización de América Latina de la Energía. También está en mi video y está también en esta reunión donde están todos los ministros. Le damos a usted, secretario ejecutivo. Sí, estamos organizando la Semana de la Energía en Uruguay. Y me gustaría compartir con ustedes hacia dónde vamos con OLADE. Estamos avanzando hacia un sector energético mucho más respetuoso del medio ambiente y al mismo tiempo más inclusivo y más consciente de sus responsabilidades, convirtiéndose en uno de los ejes y quizás el más importante para la economía y el desarrollo social de nuestra región. OLADE y sus países miembros se dedican a, y están como repetidos, con una transición energética justa y responsable, personalizada y específica para cada país. América Latina y el Caribe tienen la matriz energética verde a nivel mundial, la más limpia. Y estamos orgullosos de ello. Este informe analiza los temas más relevantes y de presentación para la agenda energética y climática de la región. Influye la transición centrada en las personas, los minerales críticos, la transición de las economías productoras, el hidrógeno, las renovables y la integración regional también. Apreciamos la cooperación en foros clave del diálogo regional, como la sesión de trabajo de alto nivel celebrada en Santiago en marzo de este año. Esperamos seguir profundizando en la cooperación entre nuestros organismos y agencias, identificando puntos en común en estos ámbitos. Este año celebramos nuestro 50 aniversario y estamos deseando felicitar a nuestra agencia hermana por su 50 aniversario también. Muchísimas gracias al señor Rabullero, secretario ejecutivo de OLAD. Vemos cómo efectivamente estamos celebrando también el aniversario número 50, el año que entra en el 2024 en esta agencia. Nuestro último orador es José Manuel Salazar Schirinax, que es secretario ejecutivo de la Cepal. Señor secretario ejecutivo, le damos a usted la palabra. Estimado Fatibiro, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía. Estimada señora Ana María Ibáñez, vicepresidenta del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo, estimado señor Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de OLAD. Estimados colegas, es un placer y un honor tener la oportunidad de acompañarlos en este lanzamiento tan importante de las perspectivas de la energía en América Latina 2023, desarrollado por la Agencia Internacional de Energía en estrecha colaboración con OLAD, el BID y la Cepal. Como recordarán, la Cepal fue la titulina de la reunión para proporcionar a los expertos regionales de alto nivel los insumos para la modelación y elaboración de este informe en Santiago el pasado mes de marzo. Es maravilloso ver que hoy la Agencia Internacional de Energía lo esté lanzando. Como ustedes sabrán, la Cepal es una fuerte promotora de una transición energética sostenible, inclusiva y justa, basada en el avance simultáneo de cinco pilares clave de acción. Primero, acceso universal a la electricidad, basada en energías renovables. Segundo, aumento significativo de las fuentes renovables en la combinación energética. Tercero, aumento de la eficiencia energética en todos los sectores productivos, residencias y edificios. Cuarto, mayor interconexión e integración energética entre países, aumentar las economías de escala y la seguridad. Y quinto, mayor resiliencia y seguridad energética frente a choques externos. Esta transición energética representa una solución triplemente beneficiosa para nuestra región. Mejora el bienestar de nuestras sociedades, aumenta la resiliencia de nuestras actividades económicas y facilita la descarbonización para proteger nuestro medio ambiente. Para garantizar que nadie se quede atrás, debemos trabajar para conseguir la universalización del acceso a la electricidad, especialmente para los lugares de renta baja. Esto podría implicar subvenciones para infraestructuras renovables y generación distribuida, así como fomentar la participación de la comunidad. A pesar de los importantes avances en el acceso a la electricidad de nuestra región, unos 16 millones de personas, principalmente en zonas remotas, siguen sin tener acceso a este servicio vital. Además, la alarmante cifra de 90 millones de personas no tienen acceso a sistemas limpios para cocinar, lo que afecta negativamente a su salud. Al mismo tiempo, creemos firmemente que la transición energética puede efectivamente ser motor de transformación productiva hacia un modelo de desarrollo más limpio en nuestra región. La energía es una necesidad fundamental para todas las comunidades y sectores económicos. Por lo tanto, el despliegue de las fuentes de energía renovables y de las industrias relacionadas debe basarse en el desarrollo de las empresas locales y regionales y la ampliación de las cadenas de valor. Este enfoque mejora efectivamente la eficiencia económica, sostenibilidad, resiliencia en todos los sectores y tiene potencial de generar beneficios sociales y medioambientales. Por ejemplo, nuestras estimaciones muestran que un aumento del 80% en la generación de electricidad renovable en América del Sur podría crear hasta 7 millones de empleos verdes y reducir las emisiones de CO2 en un 32%. La región latinoamericana también está bendecida con abundantes recursos naturales necesarios para la producción de energía sostenible. Esto incluye amplias fuentes de energía solar, eólica, biomasa, hidráulica y geotérmica. Además, la región posee minerales estratégicos, una mano de obra cualificada, conocimientos de ingeniería y capacidades laborales que pueden aumentar significativamente el valor de toda la cadena de producción. Para acelerar las vías nacionales y regionales de transición energética, debemos trabajar juntos para reforzar las políticas públicas clave y condiciones propicias. Entre ellas incluyen la modernización de los marcos normativos y de gobernanza, la mejora de la interconexión e integración energética regional, y la mejora de la accesibilidad de los datos y la información para la formación de políticas y toma de decisiones. Este informe supone un importante paso adelante en este sentido, ya que ofrece escenarios y perspectivas de incalculable valor, incluido un escenario neto cero. El actual contexto mundial, caracterizado por múltiples crisis, presenta a la vez un enorme desafío, pero también una oportunidad para el cambio. Esto subraya la importancia de los esfuerzos de colaboración entre los gobiernos, el sector privado y las comunidades para facilitar la necesaria transición energética. Estimados colegas, nos gustaría expresar nuestro agradecimiento por la colaboración con esta Organización de la Energía Internacional AIE en la creación de este completo informe, las perspectivas energéticas de América Latina. Será una referencia esencial para los responsables de tomar decisiones y partes interesadas en el sector energético. Cuando ustedes verán el informe, encontrarán seguramente valiosas perspectivas y orientaciones para avanzar en la transición energética de la región. Como siempre, nuestro equipo queda a su servicio para apoyar la creación de un futuro más productivo, inclusivo y sostenible en nuestros países. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señor secretario ejecutivo. Este fue nuestro último invitado. Vamos a pasar a las preguntas de los y las periodistas. Si están con nosotros, no duden en enviarnos las preguntas mediante la función Pregunta y Respuesta. Y por favor, identifíquense usted y su medio de comunicación. Vamos a dar una pausa de dos minutos para que hagan las preguntas y volvemos. Muy bien, estamos de vuelta. Gracias por las preguntas. Vamos a contestar todas las que podamos en el tiempo que nos queda. Tenemos una pregunta sobre los minerales críticos. ¿Cómo puede América Latina asegurarse que sus recursos de minerales críticos beneficien a sus propias economías en vez de proveer materias primas para industrias de otras regiones? Y luego hay una pregunta que sobrepasa la esfera de la energía, pero que afecta las emisiones. Dada la deforestación importante que está aconteciendo en América Latina, ¿cómo esto está incluido en su análisis y cómo lo incluyen en sus escenarios? Yo creo que estas dos preguntas van a permitir a que Stephanie Bukert responda. Muchas gracias por sus preguntas. Como lo dijo el director al principio, existe el potencial para los países de América Latina de subir en la cadena de abastecimiento de los minerales críticos, procesándolos a nivel nacional. Y para nosotros sería positivo para el mundo porque estos minerales críticos serían, por lo tanto, más verde, porque el procesamiento y el refinamiento son muy intensivos en electricidad. Y con la electricidad de bajas emisiones que ya tiene la región hoy, esto permitiría acceder a minerales críticos más verdes a futuro. Para responder la otra pregunta sobre la deforestación y el uso de las tierras en nuestros escenarios y en nuestro modelo, hemos trabajado estrechamente con los colegas de YASA, del sector de uso de carbono de la tierra y de la forestación para asegurarnos que en los escenarios esto se tome en cuenta. Esto significa que la promesa de Glasgow en las promesas anunciadas se toma en cuenta y que tomamos en cuenta el hecho de que termine la deforestación de aquí al 2030 en la región. Y para nosotros esto haría que las emisiones de gases de efecto invernadero se bajarían de 2 gigatoneladas de aquí al 2030. Además, en el modelo vemos que la mayoría del aumento de producción de biocombustibles no se hace en desmedro de los usos de la tierra, o sea que no hay deforestación por este aumento de producción de biocombustibles en nuestros escenarios. Muchas gracias, Stephanie. Tenemos unas preguntas más, algunas muy buenas. Esta nos viene de Jordi Zamora, de la agencia France Presse, que recalca una frase en el comunicado de prensa que publicamos esta mañana, y que dice, si los países cumplen sus promesas, América Latina y el Caribe tendrían a renovables para cumplir con la demanda de energía esta década. En cambio, las exportaciones de petróleo subirían de 2 millones de barriles al día de aquí al 2030, lo que diversificaría el suministro global y acrecentaría los ingresos. Y la pregunta es si este es el objetivo de esta transición energética, si queremos ver subir a la vez las renovables y las exportaciones de petróleo. Y luego hay una pregunta de María Mónica Monsalve, del país América, que propone, que pregunta cómo la meta propuesta por la presidencia de la COP28, que sería triplicar las renovables a nivel mundial de aquí al 2030, ¿cuál sería el impacto sobre América Latina y el Caribe? Otra pregunta muy buena, que tiene que ver con el G20. El próximo mes, un país líder de América Latina, Brasil, va a asumir la presidencia del G20. ¿Qué espera la AIE de esta presidencia brasileña en cuanto a energía y a clima? Yo creo que estas tres preguntas son preguntas que puede responder nuestro director ejecutivo, Fatih Birol. Por supuesto, muchas gracias, Jetro. Voy a empezar por la primera. El informe muestra que si los países de América Latina avanzan con estas opciones de energía limpia, liberarían dos millones de barriles diarios de petróleo para exportación. Para mí no hay contradicción aquí, porque el mundo no va a dejar de usar petróleo. Ojalá usemos menos, pero el mundo va a seguir consumiendo petróleo. Si los países de América Latina, al avanzar en biocombustibles, al usar la energía en forma más eficiente, al avanzar con los transportes y los vehículos eléctricos, liberan esto y siguen produciendo este petróleo, en vez de usarlo a nivel nacional o en la región, lo van a poder exportar a otros países. Tendrán a cambio una renta y esta renta irá para sus economías. Para nosotros no hay contradicción. Lo que vemos es que el petróleo no va a parar mañana. Seguiremos usando petróleo. Cada vez menos, pero estos dos millones de barriles diarios sería una buena contribución de los países de la región. La segunda pregunta tiene que ver con las renovables. Y para la COP28 tenemos cinco criterios que debemos tomar en cuenta para considerar que la COP28 sea exitosa. Primero, es triplicar la capacidad de renovables. Nosotros pensamos que una de las regiones que sí puede lograr esta meta es América Latina y el Caribe, porque tenemos un tremendo potencial. Como lo ha dicho mi colega Stephanie, con un mapa muy claro hace unos minutos, tenemos un tremendo potencial de solar no explotado, de energía eólica no explotada y potencial de calidad. Tenemos más hidro, más bioenergía y América Latina, yo creo, sí puede alcanzar esta meta y sería una vez más un líder en este ámbito. Sobre la tercera pregunta, sobre el liderazgo de la presidencia brasileña del G20, me alegra mucho de que Brasil vaya a asumir la presidencia del próximo G20, y eso por múltiples razones. Primero, porque Brasil es un país de energía y la sostenibilidad, como les decía antes, está en el ADN de Brasil y de otros países latinoamericanos, y en Brasil desde hace 30 o 40 años, no solo los gobiernos, sino que la gente común entiende la importancia de la sostenibilidad. Es un tremendo país de energía, con mucha experiencia en la energía, y también mucha sostenibilidad y una prioridad dada a estos temas, y por eso me alegra. Pero la segunda razón por la cual me alegra es que Brasil es la voz del mundo emergente. Tuvimos a Indonesia hace dos años, este año fue India, y ahora de nuevo otro país que preside la G20, es un líder de la economía mundial, y esto es una muy buena señal. Y además, es la voz de América Latina que vamos a poder escuchar mucho más fuerte en las instancias internacionales, y por eso también me alegra. Y yo espero que el gobierno brasileño nos exponga sus prioridades, pero sé por mis colegas brasileños, porque hemos podido conversar hace poco en Hiroshima en el G20 con el presidente Lula, y esperamos que la transición centrada en las personas y justa esté en el corazón del programa energético. Esto es lo que espera la agencia, porque la Agencia Internacional de Energía está dispuesta a apoyar al gobierno brasileño para este papel internacional muy importante. Si, Jethro, usted me permite concluir esta sesión, me gustaría darles las gracias a todos los colegas, todas y todos los amigos que están con nosotros en línea hoy, porque para mí es un lanzamiento importante. Mis colegas me dicen que unos 40.000 personas en el mundo entero, en especial en América Latina, están viendo el flujo video de este lanzamiento. Les agradezco a todas y todos, y a todos los que trabajaron en este informe. Cientos de expertos de energía en América Latina nos ayudaron, nos dieron consejos, nos asesoraron, nos dieron datos, nos dieron sus perspectivas en reuniones bilaterales, en talleres, y hay muchos que agradecemos ya en el informe. Y mis agradecimientos también, una vez más, para mi colega Stephanie, que está aquí a mi derecha. Muchas gracias a usted, a Brent y a todo el equipo de la AIE que trabajó en este informe, es muy importante. Esperamos, en cuanto a Agencia Internacional de Energía, que este informe sea un insumo para los gobiernos y los pueblos latinoamericanos para tener un mejor futuro energético. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Virol. No tenemos, lamentablemente, más tiempo por hoy, nos hemos pasado un poco, pero si hay periodistas que tienen preguntas que no fueron contestadas y quieren tener respuestas, no duden en contactar nuestra oficina de prensa, les responderemos. El profesor Virol ya ha dado todos los agradecimientos. Sepan que el informe está disponible en forma gratuita e integral en nuestro sitio de internet. Está a disposición gratuitamente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.